Hola amigos, mi nombre es Celeste Sequeira Hoy vengo a platicarles sobre mi gira por República Dominicana En República Dominicana tuvimos la oportunidad de estar en grandes emisoras, televisoras Además de conocer gente maravillosa, también conocer sus culturas, su música Para mí fue un placer estar por allá Esperamos en Dios abrirnos más puertas También tener la oportunidad de seguir yendo a ese país tan hermoso Que nos atendió de una manera maravillosa A la vez también esperamos que se nos abran más puertas No solo nacionales y no internacionales y en demás países No solo en República Dominicana Esperamos colaboraciones con algunos dominicanos Y también venimos con algo completamente nuevo Un tema trabajado en el estudio y casa de Johnny Ventura Que esperamos en Dios salga muy pronto Además estamos trabajando con el video de Amor a la Escondida Y vienen muchas cosas para todos ustedes y para nosotros Así que espero que estén atentos y muchas gracias Así describió la joven generaleña Celeste Sequeira Su gira por República Dominicana para promocionar su música en ese país Todo esto lo logró con el apoyo Julio César Feliz y Ángel Sánchez Quienes le dieron la mano para posicionarla a nivel nacional e internacional Además aprovechó su visita para grabar el video del tema Amor a Escondidas La joven costaricense ha tenido la colaboración de grandes músicos De República Dominicana para sacar sus temas como Entre Beso y Beso, Cupido Falló y ahora Amor a la Escondida Para Celeste la música ha estado presente siempre en su vida No quiero más amor a la escondida Porque sigues con ella todavía Amor a la Escondida Se me agota la vida Esperando un momento de gritar Esto es amor Amor a la Escondida Se me agranda la herida Y aunque se que me ama Eso no apaga el dolor Amor a la Escondida ¡Gracias!